Ah, en Blink. Yo creo que en tarde que temprano... No sé, yo no sé todavía. Sí, yo creo que en tarde que cobramos sketches... No sé que tanto ya. O sea, me refiero a que tú vas a hacer el programa y la semana siguiente ya lo puedes ver en Blink, no estoy tan seguro. Pero si se puede, cobramos más. Y la otra era la del Chapo. Mira, yo no le veo ningún problema a hacerlo. Yo no creo, la verdad, que en este país te pueda pasar algo porque hiciste un sketch. Así, mientras no sea ofensivo, no creo que haya problema. Pero no está contemplado, o sea, no lo tenemos contemplado, ¿no? Entonces, este... Sí, porque en todo caso si fuéramos un sketch de Chapo... Hubiera sido en el momento. No, hubiera sido en el momento primero. Segundo, no se iría contra el Chapo, en todo caso se iría contra las autoridades que lo dejaron escapar. Claro. Entonces, digo, podríamos pensarlo, pero creo que ya está de tiempo. Ya está de tiempo, ¿no? Y aparte ya el lenguaje de hablar del narco y que la autoridad es corrupta. Están estas telenovelas del Señor de los Cielos y todo ese rollo. O sea, no, y aparte no es ahorita. Si hubiera escapado ahorita, hubiéramos hecho un sketch. Sí, la semana que entró. Sí. Y la semana que entró estaríamos muertos. No, no, no. Pero no por el Chapo, sino por las autoridades. Que regresen a los 43, eso sí es neta. No, aprovecho, aprovecho para decir que... Aprovecho para decirlo neta. Yo soy de los que siempre he dicho, oye, la neta, en el país de no pasa nada. Sí, que no chinguen. En el país de no pasa nada, seguimos. Claro. Ojalá parezcan los 43. Por supuesto que lo aclaren ya. Que ya hayan responsables. Claro, no. Yo estoy aquí porque somos un gran equipo. Y la otra, ¿por qué no está mi compadre Jordi? A Jordi, a mi compadrito hermoso de la vida, le propusimos hace como 6, 7 años, cuando pensábamos regresar con el nombre de otro rollo, con el nombre de otro rollo le propusimos que se uniera al equipo y él estaba encantado. Pero él tenía el resquemor de decir, oye, es que estoy empezando. O sea, ya llevo rato, con 2, 3 años ya llevo con esta cañón. Entonces le dije, no, mi amigo, no pasa nada. Y luego él hizo el comentario, creo que sí podría participar en ciertas cosas, pero no quiero, o sea, ya medio me desligué para conducir yo en cable, entonces quiero seguir haciendo mis pininos en solitario, en cable. Pero eso fue hace 7 años. De 7 años o de 6 años para acá, nunca le volvimos a proponer nada, por lo mismo, porque él nos había dicho que él quería seguir en solitario. Que está muy consolidado con esta cañón. Él está muy... Es titular en su programa. Es titular. Produce otros 3, o sea... No tendría ni el tiempo a veces. Yo creo que Jordi está muy bien allá, ojalá pudiera estar con nosotros. Sí, le prometimos. Algunas cosas. Entre libros, conferencias y producción, su propio programa, puf, tiene un chorro. Sí, no, no tiene ni el tiempo. Pero es cierto, lo platicamos y los dos admitimos que su vida ya independiente... Completamente independiente. Había... ¿A qué vendría Jordi? Porque Jordi tenía que venir a hacer el reportaje, ¿no? Y nosotros hacemos sketches, que es otra cosa. Entonces, ahí sí brincaría un poquito. Exacto, por ejemplo, en mi caso, yo tengo miembros al aire, que entonces soy conductor titular, pero lo que yo no sé es hacer aquí son sketches. Miembros al aire, justamente lo que no es. Exactamente. No conduzco un programa, no soy el conductor, el único conductor como Jordi. No cae el peso en ti todo, y Jordi lo produce aparte, ¿no? Gracias. Gracias.